muy buenas linuxero voy a hacer un pequeño tutorial yo no lo llamaría así porque va a ser algo muy sencillito de lo que yo suelo hacer con Inescape cuando hago alguna algún cartel para promocionar el episodio bueno aquí tienen el cartel del próximo episodio de ciberseguridad y vamos a echarle un vistazo aquí a este icono que he realizado este de aquí como se nota que está ahora tirando al grabar al hacer el screencast bueno voy a ver cómo he hecho este icono de aquí lo que he puesto un escudo con nuestro pingüino porque vamos a hablar de ciberseguridad y bueno un poquito de eso a ver cómo vamos otra vez para acá y esto es sencillo yo lo primero que hago es pues ir a flaticón flaticón tiene iconos que podemos utilizar bajo su licencia básica y he elegido este icono de aquí que es un escudo el cual vamos a cambiarle alguna cosita y he elegido también este de aquí el pingüino que me sobran otros elementos pero lo voy a elegir como los descargo con svg por qué porque ahí puedo modificar todo lo que yo quiera con png no puedo modificar ni trayectos ni nada de esto mientras con que con svg puede modificar trayectos colores todo lo que yo quiera vale vamos allá bueno pues vamos a ir otra vez para acá y aquí vamos a generar si les parece un nuevo archivo vale lo vamos a dar así que no pasa nada bueno yo normalmente suelo hacerlo a lo bruto cojo aquí cojo y arrastro bien lo primero que hago es que en in escape aquí ven no está bloqueado entonces si yo hago algún movimiento deformo todo el icono entonces vamos a ir un poquito para atrás con control z y aquí bloqueo el aspecto de relación entre alto y ancho bien esto ya lo pongo por aquí por ejemplo y este lo pongo por acá bien de aquí que me sobra aquí me sobra pues la estrella entonces pico hasta que salga la estrella y le doy a suprimir lo tengo borrado y después voy a modificar algún color pues el color igual mira este son bonitos está la parte más oscura y está la parte más clara entonces si yo tendría yo recogería este color de aquí bueno pues voy hasta aquí activo solo esta parte del escudo y aquí con la seleccionar colores con el cuenta gota voy por ejemplo aquí y cojo este muy bien vale y ahora voy a seleccionar la otra parte a ver que ya me pase la otra parte de aquí esta no esta parte de aquí a ver si me deja ahora seleccionar y dijo está aquí bueno ya cuando hay un cambio parece que está en 3d no un cambio de tonalidad tan fuerte parece que le da más por esta parte de aquí la luz por aquí le incide menos y da ese cambio pues por ahora lo tengo perfecto bien paso por aquí y de aquí me interesa el pingüino y voy a quitar todo lo demás activo aquí le doy a suprimir aquí le doy a suprimir y ya me quedo con la cara el pingüino que es lo que me interesa bueno para utilizarlo ahora todo arrastro todo vale y aquí para no tener más problemas le doy a agrupar objeto seleccionado aquí ya lo tengo me queda por detrás lo paso hacia adelante elevar elevar o si no directamente a lo bruto con esto y lo tiro para abajo bien veamos como el reflejo aquí es claro oscuro aquí en el pingüino es al revés no pasa nada voy aquí y voy a cambiar de izquierda a derecha lo hago aquí y esto ya está que me falta pues un poco que tanto el pingüino como el escudo estén bien centrado fácil voy a objeto alinear y distribuir y con respecto a la página le digo que el pingüino esté centrado después toco el escudo y le digo que esté centrado vale ahora que esté centrado con respecto al centro y que estar y ya aquí ya lo tendríamos todo perfectamente le doy por aquí si quiero que se unan para no tener problemas de edición lo uno lo pongo un poquito más grande y ya está vale igual este blanco de aquí del escudo de la parte exterior del escudo no me gusta pues bueno tocó otra vez hasta que se active esa parte lo voy a poner naranjita que a mí me gustó mucho esta parte más oscura le voy a poner un naranja más oscuro y esta parte es más clara le voy a poner de aquí abajo un naranja más clara por ejemplo o este y aquí si no le pongo otro un poquito más flojito a ver qué les parece a ustedes cómo ha quedado me gusta me gusta muy bien pues ya lo único que me falta es otra vez unir todos ellos centrarlo en la página y listo calisto vamos aquí a ver qué les parece a ustedes ha quedado chulo verdad pues nada ya tenemos un iconcito a partir de varios iconos y que tú mismo lo puedes modificar como quieras esto con un poquito de maña con un poquito de experiencia e ir quitándose miedo con inescape la verdad es que puede hacer cosas muy muy interesantes y que quedan un aspecto visual que le dan bastante capacidad a tus otros trabajos pues bueno pues presentarlos de otra forma la verdad es que queda muy bonito pues por mi parte nada más chicos ya saben dentro de poco un nuevo episodio ciberseguridad básica en el new linux aquí tenemos al pingüino defendiendo nuestros datos y nuestras computadoras pues nada lo dicho un abrazo muy fuerte a todos hasta otra